Si hay una persona que sabe sorprenderse y mantener la llama viva, esa es la formada por Adamari López y Tony Costa. Ellos no se relajan y cuando lo hacen se enciende la alarma y eso significa que toca ponerse las pilas. Con motivo del cumpleaños del bailarín español, la conductora ha preparado un fin de semana de ensueño para su pareja que lo está pasando como un niño chico. Para empezar, su mujer le raptó para llevarle en coche a un lugar sorpresa que resultó ser una playa paradisiaca. No contenta con eso, Ada le preparó una cena espectacular con amigos, uno de ellos también cumpliendo años, en un lugar donde hasta le tocaron el violín al cumpleañero. Canciones, comida exquisita y una tartita de chocolate que nos hizo la boca agua nada más verla son tan solo algunos de los momentazos que está viviendo Tony en sus recién estrenados 37 años. Hasta ahora, las iniciativas de Tony para sorprender a Adamari habían superado todas las expectativas, así que la chaparrita lo tenía un poco difícil para llegar a su nivel. Viendo cómo está yendo el fin de semana, la puertorriqueña ha aprobado y con muy buen anota. Además de saborear todos estos exquisitos manjares en compañía de muy buenos amigos, el coreógrafo ha podido disfrutar del deporte que más le gusta practicar, el golf. También ha habido tiempo para la playa, donde la pequeña Alaya y sus amiguitas han disfrutado de un rico baño y de la visita de una nueva y simpática compañía, la de una tortuga preciosa. Un fin de semana de película que seguro Tony recordará por siempre por las risas, la diversión y el gran amor que su mujer ha puesto en cada detalle. Un cumpleaños que ya lleva 3 días de celebración y que ha dejado un muy buen sabor de boca en el protagonista. Felicidades nuevamente.